Arturo Rodríguez Guardián es el amor Ella era una muchacha pobre Pero pesca como agua de lluvia Más bonita que un rayo de luna El deseo de ojos de miel Que al amor que se le entrega todo No había visto solo las novelas Pero un día llamó a su puerta Y sin pensarlo se entregó Y así pasó a ser la mamá soltera Más bonita del planeta Más por miedo a comentarios Con su pena se marchó Mamá soltera No tengas pena Hasta olvidar Gracias a Dios Mamá soltera ¿Qué importa el mundo? Ni lo que digan Si lo hiciste por amor Mamá soltera Ya he bendecido Y contra quien sea Ahora ya son dos Ella era una muchacha pobre Pero rica de conciencia Pero rica de conciencia Que sus padres ya no quieren verla Dicen que nos traicionó Sin pensar que ella fue engañada Por un hombre sin principios Pero que fue bendecida Pero que fue bendecida Por obra y gracia de Dios Mamá soltera No tengas pena Hasta olvidar Hasta olvidar Que se hace adiós Mamá soltera Mamá soltera Hasta olvidar Hasta olvidar Hasta olvidar Gracias a Dios Mamá soltera Mamá soltera